de lo que es Blackstaff y pues vamos a hacer un pequeño recorrido este es el humilde camión que llevamos el día de hoy andamos ahorita pegándole duro en una compañía bueno, el grupo compañía TACASA con K de kilo pues vamos a hacer recién estamos comenzando lo que es la compañía de transportes y pues vamos a comenzar por el día de hoy un pequeño viaje no perdamos más tiempo hay que comenzar suscribanse al caminero virtual 3.1416 vamos a activar esta cosa por ahora vamos a buscar una carga porque en la caja la tenemos vacía está vacía por ahora pero vamos a echarle un poco de lo que es cargamento y vamos a buscar un lugar bueno, vámonos parece que no viene nada por aquí sí, vámonos vamos a buscar la primera no, aquí solo es maquinaria en el primer establecimiento que encontramos en este vamos a darle carga a esta porque no tiene caso que vayamos en limpio vamos a darle un poco de peso a este camión para que se sentamos para que se escuche como se revoluciona esa máquina aquí hay un motel por sí queremos descansar no tenemos nada el carro lo tenemos perfecto bueno, pequeño detalle ahí va pequeño rasguño que le acabamos de dar hace rato ya encontramos una no creo que haya nada aquí pero vamos a ir buscando esto solo es la compañía de construcción entonces lo vamos a poder llevar a una máquina dentro de de la caja entonces vamos a buscar algo más cómodo que podamos llevar bueno, vamos a poner un poco de vibración a esta cosa porque como que siento que no se escucha nada ahora se escucha ese motor no se muy bueno manejando pero se hace lo que se puede síguenos somos transportes tracasa con K de Kilo y a mi canal verdad también el Camino de Virtual 3.1416 bueno, tenemos ahí el pequeño logo que está al lado izquierdo suscríbanse no les cuesta mucho somos pocos pero después haremos más que se puede Vamos a girar a lo que es nuestra mano izquierda. Vamos a girar para allá, vamos, vaso voy, yo soy que me metí mucho pero, el vino, eso yo voy. Vamos a la derecha, yo creo que así encontramos algo. Vamos a buscar carga. Ay, 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 yo sabía que ni íbamos a encontrar nada. Flaxstar, Flaxstar, Phoenix, Phoenix. Estamos en Flaxstar, Flaxstar, Flaxstar. Bueno, aunque hay uno, Flaxstar. Ok, vamos a fijar el GPS para llegar al destino. Como hay, si estamos, entonces vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno. Activamos el auto. Vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno. Chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Vamos a tirar... A ver... ¡Solotos! ¡Vení que estoy equivocando! ¿Viste girando Solotos? ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¿Cómo va la cosa? ¡Solotos! ... ... ... ... ¡Ahí lo puse bien! ¡Ahora sí! Vamonos Ahí está Que nos íbamos para el otro lado Pincha carro se equivocó No, 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 no No, 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 no Estamos relajando lo que es el límite de velocidad Que sabroso Ya estamos cerca por llegar a nuestro destino de los climadores Para que es el gps Ahí viene otro colega ahí Tal vez vaya así Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que ya llegamos ¿Dónde te va? Se va, se va, se va Se me iba el camión Ya esta Llegamos Ok, ahora si Vamos a buscar La mercancía que nosotros marcamos No me acuerdo cual era Oh, aqui esta La primera Vamos a llevar lo que son Artículos para el hogar Vamos a Vamos a No sé muy bueno para apartar pero, para pegarme, para pegarme, para pegarme, para pegarme se prende. No sé. No sé. No sé. y luego se metemos ahí ok y 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 i y 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 no como se puede ya estamos listos ok esta cargado ahora no tomo fotos pero ahi esta el camino vamonos 133.000 yenes vamonos una vez esta vez no pude parquear ni aprenderé ni aprenderé ok no 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 vamonos algún dia aprenderé parquear vamos pasa 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 esta vez no me toco el tono bueno vamos a girar vamos a poner la mano izquierda una vez girado hay que empezar a poner lo que son las luces porque si no tambien nos ponen una pequeña multa por ponerlo llegamos al campo libre vamonos no 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 si no Se me delegué. Bueno, vamos subiendo, y ahí nomás, esta no es carrera de coches, este es un camión, no un coche, por ahí vi un pequeño comentario en lo que es este, American Tug, no recuerdo cual es, pero antes es México, no me acuerdo bien cual es, pero se ve un comentario, que son carreras, o son camiones, no quiero que digan eso, entonces vamos a respetar lo que es el límite, son 75, ya casi llegamos, ya estamos cerquita, cerquita, como 86 millas, vamos a rebasar los camiones, tortugas. Vamos a rebasar los camiones, tortugas. Y nos cuesta, 1500, 600, en nuestra moneda, entonces vamos a tratar de mantener el límite, que son 75, ahí nomás, ahí va a quedar, 75 nomás ni menos, 75, ahí nomás, 75, nos cuesta, en nuestro canal, que son 15, aquí hay una gran 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 Otro pequeño giro, pegarnos un poquito para acá, esperemos que pase el compa, y vámonos. Ahora se agarra la luz. La foto, la selfie. 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 Ya está. Esperemos que dé un paso, para poder dar vuelta y estamos casi terminando. La foto. La foto, la selfie. La foto, la selfie. La foto, la selfie. La foto. 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 a ver, espera oh oh, creo que mataron a gallina adelante ay no me digas no me digas eso no me digas eso a quien mataron yo creo que se estaba aprendiendo todo jejeje pero como yo no respeto las leyes bueno, por hoy si por hoy si lo próximo a llegar como no pudimos dar vueltas vamos a tener que avanzar un poco mas hacia adelante y girar no es mucho lo que vamos a avanzar vamos a dejar otro pequeño giro a la vez y y y y y Vamos a girar Lo que es nuestra mano izquierda Vamos a hacer un pequeño giro hacia la derecha Porque ellos si pueden Ya pasó todo aquí Recuerdo haber visto Está bien, me ha chantajeado Giramos con la vuelta Pasamos En el próximo salida No, no, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 Suscríbanse a mi canal, lo que es, se encuentra el nombre en la parte superior de abajo y en el video en la parte de arriba, se encuentran como caminero virtual en 3.1416. ¿Por qué ya no pasamos? Próximo. Bien. Bueno, vamos a parquear. Vamos a ver si es fácil. No se olvide que esto pasaría. No se olvide que esto pasaría. No se olvide que esto se ve. Qué rojos. perfecto hemos llegado aquí está la otra llegada suscribanse soy el Caminero Virtual 3.14.6 nos encontramos en un lugar que es Showlog en la un lugar de establecimiento que se llama Walder 38.830 libras lo que llevábamos bueno y pues estamos apoyando lo que hace la compañía para casa suscríbanse en el perfil llegamos bien síganos estamos en perfil busquemos también como una para casa con K de kilo y S bueno lo llegamos perfecto ahora descargamos y 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